Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo Vídeo, iba a decir en un nuevo nivel En un nuevo vídeo Y hoy estamos con Project Gamer O como le dice Dani, proyecto Que dice sobre eso Que te dice Dani, proyecto Pues me gusta Que me digan proyecto, la verdad Ah, pues te gusta, pues mira que bien Ahora Dani ya no te llama más proyecto Pues me cago en Dani Bueno, nos pasamos Vamos a pasarnos el nivel 1 del Copper Bueno, me he resbalado La he visto en la Sassoma Y ha dicho, uh, que fácil y ahora muere Me he resbalado Me he resbalado Automáticamente Muere Solo lo rocé y ya me muere Ala Y yo también me lo he rozado y me he muerto Ha visto que fácil ¿Cuántos niveles crees que nos podemos pasar? Eh... 25 Bueno, si seguimos así Creo que 10 Bueno, a parecerse es que ninguno Hola, a mí me lo he pasado A mí me lo he pasado Un GG Hay que coger también una saltadera Que me pensaba que no iba a llegar Es que si seguíamos con ese camino No, no, no pasábamos ninguno Pero mira Ya no ha pasado uno Ya estamos en el nivel 2 Ole Ahí está, nivel 2 Ahora este se llama Difícil me imagino No, Project Eh... Pues sí Y como sea más difícil que el 1 Pues... Estamos un poquito Mmm Mmm Porque el 1 era bastante difícil Estamos... Está complicado, eh Está complicado Está muy complicado Pero creo que acabo de aprender el truquele Eh... Yo tengo una técnica A ver Si está bien A ver como eso Por la esquina No, mira Es que tengo que ver Más o menos Por donde está cada cuadrado Para saltar Ahí para llegar Si ¿Vale? ¿Vale? Si 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 o 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 si Bueno Au Toma ¡Uh! Nooo! Que iba a llegar Casi ya Por los pelos Por los pelos No he llegado Por los pelos Que tengo No he llegado Eh... Entonces... Eh... Pero si tú Tienes muchos ¡Ja! Pues por un pelo No sé a que te... Que te rapen Entonces ahí Entonces ahí Estaríamos hablando En el mismo idioma ¡Uy! Ha pasado un pelo Por al lado La cosa es que Eh... Hace tiempo Me acuerdo yo Si te tirabas De tres rampas Y como te hacías Uno de daño Y ahora te quitas Como la mitad de vida Vale, 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 vale Y no cojo la saltadera ¡Qué bien! ¡Qué juego más guapo! Va, va, va Lo intento yo Lo intento yo Vale, ¿cómo que no? Me voy a cagar Ah, y ahora Y ahora caigo aquí ¡Qué bien! Ah... Ah, vale, vale ¿Qué me estás repitiendo o qué? ¿Qué? ¿Tú me estás repitiendo a mí o qué? ¿Tú me estás repitiendo a mí? No, tú me estás repitiendo a mí No, ya empecé Tú fuiste el último No, tú fuiste el último ¿Has visto cómo me estás repitiendo? No sabía que le iba a decir lo mismo que yo Que tú fuera el último ¿Yo no te estoy repitiendo? Tú fuiste el último No, tú fuiste el último Ve, me has repetido Y hay una palabra que me has repetido No, tú me has repetido Hay muchas palabras que tú me has repetido No Sí No Sí Sí No Que sí Que no Ah, vale, que no, vale, vale Que no, que no ¿Has visto? Ahora me has repetido Me has repetido el no No, no, no Otra vez me has repetido el no Que no te estoy repitiendo, niño Que sí me estás repitiendo No, tú me has repetido a mí Porque yo me he muerto antes Y tú después estás muerto Nivel nueve, Gigi ¿Tú qué nivel eres? Eh 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 No sé ¿Cómo no sabes si lo tienes abajo en la esquina? No Ah, sí, diez Diez Diez, diez Diez, justo Diez, justo, ¿no? Pues tú sabes cuándo nos vamos a pasar nivel dos, ¿no? Eh No No sabes cuándo nos vamos a pasar nivel dos Porque yo sí lo sé Yo creo que vamos a tardar tiempo infinito ¿Tiempo infinito? O sea, nos vamos a tirar aquí todo el día Vale, concentración Pum, 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 pum Y muerto ¿Te ha gustado la concentración o no te ha gustado? Sí Mucha concentración he visto Mie, mie, vea esta silencio absoluto, ya verás Yo también Más te he concentrado Con handlecillo también ¿Cómo hace el Alberto? Y tú caes Eh, eh, eh Que mía que fatica, no, mira, ya verás Venga, vamos a ver qué fácil ganas Pues me quedo tu mini ¿Has visto que como he ganado? Sí Perfectamente ¿Sí lo has visto? Sí, es que creo que lo negro es la meta Bueno, ahora lo azul ¡Hala! Que casi se lo pasa Llega el último, llega el último Que casi se lo pasa Claro, ¿quién, eh? Bueno Es Jesucristo Pon cuántos intentos más vamos a hacer, dilo Eh... Eh... 134.983 No, mira Si en cinco movimientos no nos lo pasamos Es de ahí en cinco movimientos En cinco... En cinco muertes no nos lo pasamos Parece que la han ampliado más, ¿verdad? Eh... Sí No la deja más fácil, Gigi Si en cinco muertes a partir de ahora no nos la pasamos Se termina vídeo Si no, pues a nivel tres ¿Correcto o no correcto? ¿Hace qué? Berrasad todos vosotros Así que, así que, así que Y me lo paso Quizá la ha pasado Quizá la ha pasado No voy a dejar que se acabe el vídeo Lo siento mucho, pero no voy a dejar que se acabe el vídeo Va Quizá la ha pasado el niño pequeño Niño pequeño, tú Quizá la ha pasado Que por lo menos me lo paso antes que tú Vale, pues entonces como tú te la ha pasado Yo tengo diez muertes Eh... Vale, es muy fácil Es muy fácil, muy fácil, muy fácil Nueve muertes tengo No, es muy fácil, es muy fácil el nivel tres Te lo digo, te lo juro, te lo juro por Jesús Cristo Padre nuestro que estás en el cielo Te lo juro que es muy, muy fácil Si das un buen salto en el borde Te digo que es lo más fácil que existe en este mundo Más bien, ¿sabes qué? Me lo voy a pasar ahora Esta Vale, me parece interesante lo que me estás diciendo Pero, solo tengo... Yo me lo voy a dejar en tres intentos Ya te lo digo Yo lo único que entiendo es a lo que ¿Qué? Que no me pasó este nivel Lo único que entiendo Hay cosas que te matan Que son invisibles ¿Qué hablas? Que sí, que sí Que hay cosas que te matan Que son invisibles Y no dice que es fácil No, pero es que yo No sabía que había cosas invisibles A ver Entonces ahora es difícil, ¿no? Eh... Sí Vale, es muy, muy difícil Porque si toco una... Es que nada más tocar el aire Me muero Porque hay 20.000 cosas invisibles ¿Te mueres? No, es imposible Esto es imposible, Miguel Mira, ¿te imaginas que hacemos algún día el reto? Mira Va a durar el vídeo esto Mira Cuando llegue al nivel 5 Ni lo voy a recortar Hasta que llegue al nivel 5 ¿Te imaginas? Y hay dos horas de vídeo ¿Te imaginas que algunas veces lo hacemos? En esto seguramente, bro Vale, pero lo voy a hacer Lo voy a hacer 3 intentos más Eh... Mira Eh... Yo estoy ahora mismo un poquito nervioso, ¿vale? Dos intentos Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Que no sea tu reino Haciendo de voluntad En la tierra como en el cielo Un intento Perdón de cada día Verdad Verdad a nuestra ofensa Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer La tentación y líbranos del malamento Pues ya Ya está Miguel está muerto Vale, último intento Último intento Este es como el... El... Este Pues te digo yo a ti Que el vídeo se va a acabar ahora Ya te lo... Ya te lo puedo estar jugando yo Casi me falta uno Efe vídeo Se acaba Ya En el nivel 2 Bueno Y yo 3 Alguna vez haremos el reto ese Hasta que no llegue al nivel 100 No se acaba el vídeo Si no recortáis Ya está Alguna vez lo haremos Esta vez nos deje Eso duraría... Eso duraría semanas No se Cuánto duraría O 20 horas O eso Pero no paro Hasta que no me lo pase Ahí se queda Bueno Para eso Voy a pedir Muchos Muchos Like Voy a pedir 40 like Si este vídeo llega A 40 like En menos de una semana 7 días voy a dejar Hago Ese reto Hasta el nivel 5 ¿Os parece bien? Pues así será Bueno Ahí se queda el reto Y nos vemos Mañana Mañana Con un nuevo Nuevo Vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!